de la noche, bienvenidos a una emisión más de Telecafe Noticias, muchas gracias a todos ustedes, a esas personas que se conectan dentro y fuera del país para seguir toda la información del Triángulo del Café. Rubén Darío, muy buenas noches. Daniela, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes, el saludo cordial para todas las personas que nos siguen a través de www.telecafe.gov.co y a través de nuestro aplicativo móvil Telecafe TV. Estos son los titulares de los hechos más importantes del día en Telecafe Noticias. Mucha atención, este jueves 11 de mayo inicia el paro nacional de maestros en todo el país. Conozca en nuestra emisión central las razones por las cuales los educadores inician el este cese de actividades académicas. Alerta naranja en la Virginia, Risaralda, por incremento en el caudal de los ríos Cauca y Risaralda. Las autoridades mantienen constante monitoreo por posibles inundaciones. Sigue cerrada la vía a Río Verde Barragán por roca que se derrumbó y obstaculiza el paso vehicular y lesionada también una mujer durante deslizamiento en la ciudad de Armenia. Fue hallado entre Quimbaya y Alcalá, un costal con piernas y brazos de un ciudadano que al parecer podría ser del norte del valle. Varias familias evacuadas por emergencia en la Dorada Caldas. Quintas del Campestre en Dos Quebradas, barrio amenazado por una luz de tierra. Y en los deportes, el deporte es Quindío derretó a Bogotá Fútbol Club en condición de local y se aseguró entre los ocho del torneo Águila. Sabio se prepara para su debut en el torneo profesional de baloncesto en territorio colombiano. En el año Francia-Colombia, la alianza francesa se ha dedicado a realizar actividades en pro del arte, la cultura y la música. Espere todos los detalles al final en Cines 3. A las ocho de la noche, dos minutos, comenzamos con toda la información. Hacemos un panorama por lo que está sucediendo en el Triángulo del Café debido a la temporada de lluvias. Comenzamos en el departamento de Caldas. En 5.70 metros se encuentra el nivel del río Magdalena en la Dorada Caldas, lo que tiene en alerta roja al puerto caldense. El alcalde Diego Pineda en diálogo con Telecafé Noticias denunció que algunas familias de la ribera del río no quieren evacuar. Un día telefónica con el alcalde de la Dorada Diego Pineda, quien nos contestó realizando un monitoreo al río Magdalena. Nos manifestó que el caudal del río está muy alto y según los pronósticos, seguirá lloviendo. El río está subiendo y a esta hora pues el río siempre la tendencia era bajar y está subiendo porque aquí está muy nublado y para el sur del país está muy nublado, creemos que está lloviendo para allá. Estamos a aquí y aún todavía aguantamos un día. Pero se sabe que hay familias que por más que no las quiera reubicar, ellos no se van de la orilla y son las familias que siempre en cualquier subida del río se inundan sus casas porque nunca se quieren viajar. Desde la unidad de gestión de riesgo, Félix Ricardo Giraldo se refirió a la alerta roja que se presenta en el municipio. Se recuerda que con seis metros se puede desbordar afectando al casco urbano. El municipio ha debido a la alerta roja, ha instalado unos alojamientos temporales en varios sectores del municipio con el fin de que las personas que sea necesario evacuar tengan ya un lugar donde habitar rápidamente y seguramente mientras el río vuelve a disminuir sus niveles. Otro de los temas que le preocupa al puerto caldense es el alcantarillado, el cual por el invierno ha tenido restricción. Mañana se realizará un corte programado por temas de mantenimiento. Tuvimos un corte momentáneo en la planta de tratamiento por la turbiedad que tiene el agua, por las razones que ya acabo de exponer el invierno, eso es causa de problemas frente a la acumulación y tratamiento y posterior disposición del agua a cada uno de los usuarios. El día de mañana vamos a hacer un corte momentáneo en el sector céntrico de la ciudad por un empalme que debemos hacer frente a la alcaldía del municipio para mejorar la infraestructura. Organismos de socorro le piden a las familias que viven a la ribera del río Magdalena que evacúen lo más pronto posible de este lugar. A tres asciende la cifra de lesionados por la temporada invernal en el Quindío. En Armenia una adulta mayor se salvó milagrosamente de morir al caer por un deslizamiento de tierra debido a las intensas lluvias de las últimas horas. Resultó seriamente lesionada durante un deslizamiento de tierra en el barrio Montevideo al occidente de Armenia. Las lluvias ocasionaron la emergencia. Yo sentí como que todo sentía el golpe y yo me licé. Yo quedé como por debajo de la tierra y como que volví a salir y unas cosas me cayeron y varias cosas cayeron allá al fondo. Este sector del Montevideo se encuentra en zona de riesgo, indican sus pobladores quienes han acudido a las autoridades en repetidas ocasiones. Yo tengo un acta donde esa casa donde esa casa está declarada en zona de alto riesgo hace mucho tiempo. Hasta el momento no ha venido nadie. Hasta ahora se asoman cuando ya pasó la catástrofe. Los organismos de socorro y las autoridades ambientales atendieron la emergencia y removieron el derrumbe. Estamos atendiendo sector como lo pueden ver, sector Montevideo. Vemos un proceso de un deslizamiento en talud inclinado con una sobresaturación de aguas. En otros hechos en materia invernal sigue cerrada la vía Río Verde Barragán por cuenta del deslizamiento y el desprendimiento constante de rocas que afecta el tránsito vehicular. Realmente en este momento seguimos con vía cerrada en este sector, pero aspiramos que sea bien mañana en la mañana ya volvamos a tener nuevamente este paso habilitado con todo el sistema departamental de gestión de riesgo que es con los que estamos trabajando siendo articulados. Los organismos de socorro en el Quindío están en alistamiento preventivo durante estas semanas de incremento de lluvias y cambios en los cauces de los ríos. ¿Qué se reporta según el IDEAM? Cerramos este panorama informativo del invierno en Risaralda. Los ríos Cauca y Risaralda tienen en alerta naranja a la Virginia. El nivel de los afluentes ha aumentado y las lluvias continúan. Actualmente hay alerta naranja en el municipio de la Virginia por las crecientes que han venido registrando tanto el río Cauca como el río Risaralda a su paso por esta localidad. Aunque no se han reportado inundaciones, la administración municipal ha decretado la alerta naranja por la fluctuación en los niveles de los ríos Cauca y Risaralda y que podrían originar un desbordamiento. En este momento pues estamos en alerta naranja por el nivel del río. Hemos tenido desde el sábado aumento en el nivel del río Cauca, disminuyó el domingo pero desde el día de ayer ha vuelto otra vez a subir el nivel del río. Los carillones y otras obras complementarias que se han ejecutado en el municipio de la Virginia han evitado que este se inunde. Ha llegado el río Cauca hasta los 5 metros 20 pero aún no se tiene exacto cuál va a ser el tope de inundación en esta localidad. Las autoridades mantienen un constante monitoreo en los niveles de los ríos y ya se han realizado varias reuniones con gestión del riesgo para determinar las acciones a seguir si ocurre una inundación. Se ha hecho un plan de contingencia para ubicar los posibles albergues donde se podría ubicar la la comunidad afectada, cómo se haría pues todo el transporte, todo lo que tiene que ver con la atención a una posible emergencia. La comunidad residente en las zonas aledañas a los ríos aseguran que el temor es constante cada vez que llueve y el nivel del río empieza a aumentar. Pues claro que temor se siente uno si de pronto el río se sale porque ya para el río se sale ya para afuera y ya es un problema para que las aguas salgan de adentro del pueblo porque ya no está el campo libre para escurrir o para rebajar el río libremente como anteriormente que se metía y ahora no y ahora es con bases de tubería, de motogombas, entonces ya nos da más temor de eso. Por su parte el IDEAM declaró la alerta roja en la Virginia por el aumento en las lluvias y que podrían causar deslizamientos e inundaciones por posibles desbordamientos de los ríos Cauca y Risaralda. Ocho de la noche ocho minutos y para hacer un cierre de este informe por cuenta de la temporada de lluvia que se está registrando en todo el país y en general en el eje cafetero vamos a hacerles un pequeño recuento de lo que ha sucedido y una información que nos llega entonces en estos momentos de última hora en estos momentos una maquinaria está destapando el derrumbe que cayó el viernes recordemos en la noche sobre la vía que conduce al corregimiento de Arauca Palestina. Las autoridades aún no están descartando un cierre nocturno y en el kilómetro 35 vía Santagueda Arauca Palestina hay paso restringido por un carril por desprendimiento de tierra y roca. Recomendaciones para que la gente tenga muy en cuenta si va a viajar. La carretera hay que decirlo estuvo tapada hasta el domingo en la tarde cuando se habilitó el paso provisional por un zorrocarril y ayer en la tarde varios carros colisionaron por el lodo que hay sobre el asfalto. Las autoridades no están descartando lo volvemos a repetir un cierre nocturno por cuenta de los deslizamientos que se están presentando y además porque hay maquinaria en todas las vías del departamento y otros deslizamientos menores también se presentaron en otras vías del departamento de Caldas y es muy importante que ustedes tengan en cuenta y recuerden que si quieren tener más información al 119 ustedes pueden encontrarla o al 123. Y cambiando de tema y otra información desde mañana comienza una serie de paros en todo el país como consecuencia de pactos incumplidos por el gobierno nacional y que las centrales obreras han calificado como lesivas para el sector trabajador. Los taxistas y la población civil en Chocó también lo harán mañana. El gremio de los taxistas en todo el país y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE mañana miércoles y el próximo jueves se tomarán las calles en el país. Los trabajadores de la educación señalaron que cesarán labores de manera indefinida a partir de este jueves 11 de mayo, fecha en la que saldrán a las calles a marchar. La decisión en principio del paro nacional indefinido del Magisterio que arranca el 11 de mayo el jueves y la sumatoria que esperamos se dé a todos los sindicatos del Estado a partir de la semana entrante con la movilización programada para el 15 de mayo, pues lo que esperamos nosotros entreguen resultados concretos. La decisión se tomó luego de que no se lograron acuerdos con la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional. Según el sindicato, siempre les dicen que no hay dinero para las solicitudes que hicieron en el pliego de peticiones. La falta de política concreta y coherente y una dirigencia, además que se encarga de hacer anuncios por medios televisivos, pero que en la práctica cumple muy poco. Y lo del Estado si raya en la vulgaridad, pues el hecho de que el gobierno colombiano haya ofrecido un incremento de 2.250 pesos mensuales en el salario de más de un millón doscientos mil trabajadores del Estado, es una afrenta a esos hombres y mujeres que han aportado durante tantos años en conocimiento, en cualificación para que el Estado funcione. Por su parte, los taxistas anunciaron que desde el 10 de mayo se unen a un paro nacional en protesta contra la ilegalidad de Uber, que según ellos lesiona sus intereses. La Corporación de Taxistas de Colombia programó una jornada de protesta contra Uber, insistiendo que continúa funcionando pese a que no está permitido en Colombia y que está afectando severamente sus ingresos en una competencia desleal. La manifestación arranca a las ocho y media de la mañana desde el sector del Parque del Arenillo, el sector de donde queda el restaurante El Peñón. Allí nos aglomeraremos y arrancaremos en un requerido de marcha pacífica mediante la Constitución y la ley nos lo permiten en su artículo 37 de no bloquear calles y no hacer una marcha muy lenta, una marcha pacífica planta ortuga y subiremos a la avenida del centro en el sector de fundadores, nos partiremos unos por la paralela y otros por la Santander, llegaremos al sector del cable, nos devolveremos por la avenida Santander hacia el centro y llegaremos a hacer una pitazón en la alcaldía de Manizales. Las movilizaciones se adelantarán en todas las ciudades capitales con marchas por las principales vías de cada ciudad. En Pereira, por ejemplo, la marcha saldrá desde el sector éxito en Cuba, Torres de San Mateo, avenida 30 de agosto y termina en la plaza de Bolívar. Paro de taxistas a nivel nacional, paro de la población civil en el Chocó, paro de docentes, paro del INPEC y una serie de entidades del Estado hoy le protestan al gobierno nacional. Por último, en Armenia la manifestación de taxistas partirá desde el Coliseo del Café, atravesando el norte de la ciudad y terminando en la plaza de Bolívar de Armenia. En Telecafé Noticias los contextualizamos de lo que se está viviendo en el país. Este 11 de mayo se espera también que inicie el paro nacional de maestros en toda Colombia. Conozca las razones por las cuales los educadores iniciarán este cese de actividades. El principal tema de discusión es el aumento del salario de los educadores, así como también la visión de la jornada única. Explican los maestros que es un paro sin denominaciones porque terminará cuando el gobierno se siente a una mesa a negociar. Porque el gobierno no ha querido darle salida a reclamaciones como el incremento salarial para los maestros y los servidores públicos, porque no se ha resuelto el tema de salud para el Magisterio Colombiano, porque no se ha querido entrar a hacer acuerdos en torno a invertir mayores recursos para atender a las comunidades educativas. En Caldas el sindicato de maestros educal realizará diferentes actos como asambleas generales y movilizaciones por las calles de Manizales. Para este jueves a partir de las 8 de la mañana estamos convocando asambleas municipales y en los corregimientos del departamento y en Manizales a partir de las 8 de la mañana estaremos en asamblea informativa en el aula máxima del instituto universitario, haremos movilización. El paro nacional también lo acompañan sindicatos como Sintravecólicas y funcionarios de la rama judicial. Antes de la pausa comercial en las últimas horas debido a las llamadas barreras invisibles, un menor de 16 años de edad murió producto de un atentado sicarial en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Las autoridades están tratando de establecer los móviles del crimen. Tendremos más información mañana en Telecafé Noticias. Momento de una pausa para comerciales y ya regresamos con más temas del Triángulo del Café. ¡Gracias! 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 8 de la noche, 20 minutos. Continuamos con más información en Telecafé Noticias y es momento de conocer toda la información de la sección en su barrio, en donde nosotros atendemos todas esas denuncias y mostramos las problemáticas que se viven en sus comunidades y vamos a comenzar con Armenia. Las inundaciones en el centro comercial de esta región en Armenia han sido un verdadero problema para más de 220 comerciantes en el centro de la ciudad. Ellos están reclamando celeridad en su traslado a la nueva edificación que ofrece todas las garantías. Desde hace varios años, comerciantes populares en Armenia fueron reubicados temporalmente en el lote donde antiguamente funcionaba la alcaldía de esta capital. Estas personas permanecen en el lugar mientras se entrega el centro comercial Armenia. Nosotros hemos tenido aquí unas calamidades comerciales muy bravas, aquí se ha enfermado la gente, aquí la humedad es horrible. La inundación en este momento la tenemos de parte del parqueadero que organizaron aquí enseguida. Los comerciantes han tenido que sortear muchas dificultades para conseguir su sustento diario. La mayoría de los comerciantes hemos perdido lo poco que hemos tenido, aquí prácticamente no se vende ni siquiera para tomarse una sopita o uno ni nada de esas cosas, totalmente que en ese sentido pues todos somos perjudicados. La época más difícil para ellos es el invierno, pues todos los locales se inundan. Todos los materiales se están perdiendo, ¿por qué razón? porque vea este mundo, vea esta agua que cae aquí, ayer se metió toda el agua aquí. Son más de 220 locales comerciales, sus propietarios están exigiendo celeridad con la administración municipal para su traslado. Desde la administración municipal y en repetidas reuniones entre comerciantes y la alcaldía, se acordó que finalizando el mes de junio se estarían trasladando hacia las nuevas instalaciones del centro comercial popular estos comerciantes que llevan muchos años en el centro de la ciudad. Mucha atención, esto es información de última hora. El secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias, explicó que mediante una tutela se logró que un juez ordenara a más de tres aseguradoras expedir las pólizas extracontractuales de responsabilidad civil, que se le había negado a los jeeps y buses de escalera del norte del departamento de Caldas. Los alcaldes del norte del departamento hacía un mes habían manifestado su preocupación porque las pólizas de seguro con las que operaban estos vehículos, con los que precisamente prestaban este servicio de transporte a los menores en los diferentes municipios de esta zona del departamento, pues no fueron renovadas porque los carros ya superan la vida útil, lo que generó que salieran de circulación. Recordemos que Telecafé Noticias fue un medio que en exclusiva informó sobre esta denuncia que se había presentado por parte de algunos de los usuarios del transporte escolar allí en esa zona del departamento de Caldas y aquí en exclusiva pues tenemos la respuesta por parte de la Secretaría de Educación. Continuamos con más Telecafé en tu barrio. En Dos Quebradas, los habitantes de Quintas del Campestre temen por una tragedia a causa de las lluvias. Una luz de tierra amenaza con derribar varias viviendas. Son varias las viviendas en Quintas del Campestre en Dos Quebradas que se encuentran en riesgo por este alud de tierra que con la temporada invernal poco a poco sigue creciendo. Dos metros aproximadamente separan las viviendas del borde del deslizamiento que viene creciendo con el pasar de los días y en especial con el aumento de las lluvias y el caudal de la quebrada a la víbora que pasa por el sector. Los habitantes de estas viviendas temen que en el lugar se pueda originar una tragedia si no se realiza una pronta intervención. Muy maluco porque mire que vaya un derrumbe deberían de ponerle un muro a eso porque en este costo todo esto se va y comienza con las casas y por acá hay muchos niños entonces como para que le pongan cuidado a eso que si me entiende estos son casos de emergencia no queremos vivir más desastres mire lo que pasó en Mocoa. Es tanta la preocupación que ya son varias las viviendas que han sido desocupadas por el temor de un derrumbe de mayores proporciones. Yo tengo los dos niños y donde esto se caiga que mire la casa yo donde la tengo y antes yo estaba buscando venderla por el mismo motivo. El alcalde de Dos Quebradas aseguró que están garantizados los recursos para realizar varias obras de mitigación en este sector. Estuvimos hablando de esos 7 mil millones de pesos que se van a invertir en Dos Quebradas y que por fortuna se va a trabajar en esta obra es un problema heredado desafortunadamente esto empieza desde que se construyó este sector hace 12 años. Hasta el momento según las autoridades en Dos Quebradas no se hace necesaria la reubicación de las familias y en el sector fueron instalados plásticos para evitar filtraciones por las lluvias. En Telecafé en tu barrio escuchamos la comunidad no olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba tc noticias eje y nuestro correo electrónico reporteros del eje arroba telecafé punto tv. Aguas de Manizales realiza cambios de tubería en la avenida principal de la sultana comerciantes del lugar denuncian pérdidas hasta por un 70%. Opiniones divididas en la sultana entre comerciantes y habitantes del sector por cambio en la tubería. Unos están a favor, otros en contra. Los comerciantes denuncian que las obras se han reflejado en las pérdidas económicas. También argumentan que el cambio de tubería no es necesario en la sultana. Esto está proyectado a colocar el acueducto para la urbanización la aurora. La verdad nosotros los comerciantes de aquí del barrio la sultana nos hemos visto afectados totalmente con este trabajo que en la realidad no nos beneficia a nada. Las ventas están disminuidas a un 70%. Como comerciantes estamos perfectos, las ventas han rebajado, la gente que tiene sus carros acá porque pues tienen en la misma casa tienen sus garajes hubo que sacarlos para cargar a y de otra parte. Por el contrario los ciudadanos dicen que esto es un gran progreso para el barrio y por eso hay que esperar las incomodidades de las obras. Todo lo que sean obras de beneficio para la comunidad es positivo, es progreso, es alcanzar las metas propuestas por un plan de ordenamiento. Para que sea por obra y bien del barrio está bien lo que están haciendo, a pesar de mucho problema en la vía, todo, pero está bien lo que están proyectando. En dos meses y medio deben terminar las obras en toda la avenida principal de la sultana. Y recuerda que si usted tiene alguna duda, alguna problemática, alguna denuncia, usted nos puede escribir a todas nuestras redes sociales para que nuestros periodistas se desplacen hasta sus comunidades en Twitter y en Facebook. Usted nos puede encontrar como arroba tc noticias eje y también nos puede escribir al correo reporteros del eje arroba telecafe punto tv y hablando de sus barrios e información que es muy importante para toda la comunidad de última hora por cuenta de un taponamiento en la bocatoma en Santa Rosa de Cabal, 36 sectores están sin suministro de agua en dos quebradas. La empresa Serviciudad estará atenta a toda la información que entregue en Pocaval para saber cómo continúan los procesos y así restablecer el servicio. Ellos están diciendo que pueden comunicarse también a través de las redes sociales con Enpocaval para saber cuáles son esos 36 puntos en donde no hay servicio de agua y continuando con otra información la gobernación de Rizaralda presentó hoy 12 nuevas alianzas productivas para implementar en el departamento este año. Más de 9 mil millones de pesos serán invertidos en las alianzas productivas que beneficiarán a campesinos de la Celia, Apía, Quinchía, Santuario, Santa Rosa de Cabal, Mistrato, Marsella, Belén de Umbría, Pueblo Rico y Balboa. Es que estamos trabajando de la mano con los municipios, de la mano con los gremios, de la mano con los campesinos. Estamos trabajando para que nuestros campesinos produzcan con más efectividad, a menos precio y un mejor producto, pero también lo más importante es que hayan cadenas productivas, que lo que ellos produzcan, el sector privado, los gremios de la producción se los puedan comprar. Los proyectos a beneficiar con las alianzas productivas que fueron firmadas son el plátano, el cacao, el aguacate, mora y por primera vez en Rizaralda, una alianza productiva de la miel. Demasiado contentos porque ver la forma como el señor gobernador y por base del ministerio están apoyando el campo, es una maravilla porque esto se puede decir nunca se había visto. Más de 560 familias del campo rizaraldense se beneficiarán de estas alianzas productivas. Hoy los personeros de Caldas en compañía del gobernador de este departamento conformaron a las veedurías ciudadanas con el propósito de vigilar los procesos con las entidades del estado. Aquí están los detalles. Las veedurías ciudadanas son el mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato de prestación de un servicio público. En la gobernación de Caldas hoy se protocolizó este pacto con los personeros de los diferentes municipios de Caldas. Lo que estamos haciendo es invitar a los personeros de todos los municipios de Caldas a que enfaticen en una labor que hay que cumplir, que es invitar a ciudadanos de cualquier clase a que conformen veedurías ciudadanas. La constitución de una veeduría ciudadana se hará conforme a la ley 850 de 2003 de la siguiente manera. Las organizaciones civiles o los ciudadanos procederán a elegir de una manera democrática a los veedores luego de una elaboración de un documento o acta de constitución en la cual coste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. En cuanto a la conformación de veedurías ciudadanas para que sean los constituyentes primarios, o sea, los ciudadanos quienes ejercen control efectivo sobre las obras que se hacen en todo el departamento. Llegaría hasta donde tendría un escenario donde se le reconoce la labor al veedor, se reconoce su importancia en una sociedad, en una región, pero además se le llena de herramientas. Durante más de dos décadas la participación de la comunidad en la vigilancia de todas las actividades públicas y privadas ha sido de vital importancia y lucha contra la corrupción en Colombia. Momento de contarle a todos los televidentes de Telecafé Noticias cómo avanza la entrega de subsidios por parte de la Cruz Roja a las personas que se dieron afectadas con la temporada de lluvias. Daniela, ¿cuál es el reporte que entrega a la Cruz Roja seccional Carlos? Ellos han hecho una programación de pago de esos subsidios de arrendamiento, como usted bien lo dijo, por cuenta de la emergencia que se presentó en la ciudad de Manizales y ya tienen establecido durante toda la semana un cronograma de todos los días para que la gente vaya y lo reclame. Entonces ellos señalan que mañana jueves, no, este jueves, no mañana, mañana, miércoles, se dará la asignación de turnos restantes, vienen solo o van solo los afectados que no fueron por el turno este sábado que pasó, para que lo tengan muy en cuenta todas esas personas. El viernes se entregarán los turnos del 901 al 1200 y el sábado los turnos de 1201 al 1500. Nuevamente desde la Cruz Roja seccional Caldas se ha reiterado que por favor vayan las personas que realmente resultaron afectadas además porque ellos ya tienen también esas listas y la corroboración de toda la información y se eviten también pasar pelas. Totalmente Daniela, recordemos Telecafé, el medio oficial para informar sobre la entrega de estos subsidios, dos de la tarde y ocho de la noche. Momento de hacer una pausa comercial, en instantes toda la información deportiva con don Juan Jardín Gutiérrez, ya regresamos. información y ¡Suscríbete al canal! En un partido sin grandes emociones, el cuadro cafetero derrotó 2x0 a Bogotá Fútbol Club en el Estadio Centenario por la decimoquinta fecha del Torneo Águila. En un primer tiempo de bostezo, Quindío generó algunas opciones, pero no las concretó. Creo que los muchachos lo supieron manejar, siempre controlamos la pelota, mantuvimos un ritmo constante en el partido, seguramente la cancha no nos ayudó. Los goles del triunfo llegaron en el segundo tiempo por intermedio del argentino Diego Sevillano y Schneider Guerrero, quien acumula cuatro tantos en la presente campaña. Eso era lo que estábamos buscando, ¿no? Clasificarnos y los tres puntos, gracias a Dios se logró y pues felices ahora a pensar en el partido de Valledupar. Contento por conseguir un buen resultado, por clasificar y por ya definitivamente meternos en la final. Con la victoria, Quindío llegó a 26 puntos, es tercero en la tabla de posiciones y aseguró la clasificación para la ronda semifinal. El juego de cierre de la fase todos contra todos será ante Valledupar en condición de visitante. Un juvenil jugador, oriundo del departamento del Quindío, está en la lista de convocables para la selección Colombia de fútbol sub-17, que disputará el Mundial de la India en el mes de octubre. Una nueva promesa del fútbol nace en Montenegro, Quindío. Se trata de Brian Steven Méndez, quien con tan solo 14 años fue convocado por el técnico Orlando Restrebo para ser parte de la selección Colombia sub-17. Un poco difícil porque pues económicamente no tengo la plata para eso. Pues los profesores, el profesor Henry Gutiérrez me ayuda mucho en cuestiones económicas para ir a escenarios deportivos. Brian se ha formado durante cuatro años en la Escuela Deportiva de la Alcaldía Municipal de Montenegro, dirigida por Henry Gutiérrez, quien ha sido su mentor y también el puente para poder demostrar todo su talento. Hemos encontrado en él una fortaleza física, pues de hecho juega en unas categorías superiores a las que normalmente él tiene para la edad que tiene. Tiene una fortaleza espiritual tremenda, gracias a los padres de familia, a la mamá que lo rodea. Este talentoso futbolista lleva seis meses en la selección Quindío y se promueve en las divisiones menores de Envigado, pasos importantes para ser convocado a la selección Colombia. Me siento muy contenta porque es ese sueño que él quería y toda la familia lo estamos apoyando. Este joven defensa central cursa grado séptimo. Con esfuerzo y disciplina ha logrado resultados positivos en lo académico y en lo deportivo y en el mes de junio deberá viajar para integrarse al combinado nacional. Apenas 14 años y podría estar jugando en el Mundial Sub-17. Ojalá reciba el apoyo por parte de toda la gente que lo puede hacer. Ojalá la Liga Caldense de la Liga Quintiana de Fútbol y la gente que tiene posibilidades apoye a este muchacho en sus intenciones como futbolista. A esta hora, en el entretiempo, empate 0-0 de 11 calas ante Envigado en territorio enteoqueño en desarrollo de una nueva jornada de la Liga Águila. El resultado como tal es importante y si se da la victoria, pues también sería significativa, no pensando en lo de este torneo porque hace mucho rato el equipo está eliminado, sino en la posibilidad de la tabla del promedio que está bastante mal hecho el equipo para la siguiente temporada. Indubosa logró una contundente victoria en una nueva jornada de la Copa Telecapé Élite de Fútbol. En este caso, el descalabro fue para AC Milán. El partido se disputó en la cancha del Colegio La Salle de Pereira. La primera anotación del compromiso fue obra de Jonathan Romero, quien logra eludir al arquero contrario para abrir el marcador en favor de Indubolsas. El 2-0 llegaría en el segundo tiempo por intervino de Kevin Clavijo, quien saca un potente remate desde fuera del área y envía al esférico al fondo de la red. Edren Tejada consigue descontar para AC Milán tras aprovechar un error de la defensa de Indubolsas. El 3-1 nuevamente corrió por cuenta de Jonathan Romero, quien consiguió de esa manera su doblete para Indubolsas. Luis Alejandro Ortiz conseguiría una nueva anotación para AC Milán y de esa manera reduce la diferencia para el 3-2 en favor de Indubolsas. Onceno que ampliaría de nuevo la cuenta con Jonathan Romero, quien consiguió el tercero de su cuenta y el 4-2 para su equipo. Y para cerrar un partido maravilloso en lo personal, Jonathan Romero anotó el definitivo 5-2 para terminar como la gran figura del compromiso. Buen nivel en este torneo, en esta Copa Telecapé Élite de Fútbol, que aquí obviamente les mantenemos bastante información. El 20 de mayo comenzará una nueva temporada para el baloncesto profesional en Colombia. El Quinteto Los Sabios se prepara para debutar ante Búcaros. El Quinteto tiene un presupuesto de 250 millones de pesos y tiene como objetivo realizar una gran presentación en el torneo profesional que se avecina. La nómina del equipo tiene una combinación de juventud y experiencia entre los extranjeros y la base de jugadores nacionales. Son tres jugadores extranjeros, regresa Chamar Combs a su cuarta temporada, regresa Ashton Smith a su segunda temporada y tenemos un jugador de Barbados, un 4-5 que se llama Craig Jones, que ha mostrado un buen nivel y estamos muy confiados en esa posición. Sabios juega a esta hora un partido amistoso ante Caney de Pereira en el Coliseo Mayor Jorge Anangurime. El inicio de la competencia oficial será el 20 de mayo ante Búcaros. Estamos esperando que nos confirmen si iniciamos como visitantes o como locales. Anteriormente habíamos iniciado siempre como locales, pero pues hay unos cambios, está entrando el octavo equipo, o sea que son 14 partidos de local, 14 partidos de visitante. El baloncesto mantiene un importante número de aficionados manizaleños, quienes ya podrán adquirir los abonos con precios a partir de los 50 mil pesos para disfrutar de toda la temporada. 8.42 minutos, ya hay un jugador colombiano en la final de la UEFA Champions League, que será en Cardiff, Inglaterra, el día 3 de junio. Juan Guillermo Cuadrado, quien hoy con su equipo, la Juventus, logró avanzar en detrimento del Mónaco, el equipo de Falcao, ganaron los dos partidos, tanto de locales como de visitantes, y ya Cuadrado está metido en la final. Mañana será el partido de vuelta entre Atlético de Madrid y el Real Madrid. Como siempre, James está convocado, está en la lista. Falta ver si el técnico Zidane decide colocarlo para saber si de pronto dos colombianos estén en esa final, lo que indicaría que alguno de ellos sería campeón. Esperemos a ver si James mañana recibe algunos minuticos o parte del técnico francés. Hasta aquí la información deportiva en Telecafe Noticias, pausa comercial, y ya regresamos con todos ustedes. Gracias por continuar con Telecafe Noticias. Gracias a la invitación mañana a todos nuestros televidentes de estar muy atentos, porque el sistema informativo les estará llevando minuto a minuto lo que está aconteciendo desde las tres ciudades cafeteras, con las movilizaciones que se estarán presentando debido al paro que ha convocado los taxistas. De igual manera, también sobre las jornadas que se están adelantando de manifestación por parte de diferentes gremios del país. Muy temprano, el sistema informativo les estará contando cómo avanza en Caldas, Quindío y Lizaralda esta situación. Muy bien, es momento de conocer toda la información del arte, la cultura y el entretenimiento en Sinestrés con nuestra compañera Andrea Gudelo, quien nos tiene información sobre el convenio que ha suscrito Colombia con Francia en el año 2017. Andréita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial. Iniciamos con información cultural, porque en el año Francia-Colombia, la Alianza Francesa se ha dedicado a realizar actividades en pro del arte, la cultura y la música. En el Museo de Oro Quimbaya se realizaron dos performances. En torno a la danza y el teatro, una espación de los quindianos pudieron apreciar la cultura francesa. Danza es un arte efímero, entonces mezclándolo con la literatura permite, con la huella de un libro, con la huella de un escritor, de dar como esta vida más larga, esta huella también a un espectáculo de danza. Y además también algo muy importante para él es de presentar al escritor, hacer que él haga parte también de la obra y no solo sea escribiendo un libro, sino como un actor de esta obra. El año Francia-Colombia busca crear espacios de esparcimiento dedicados a la enseñanza del arte. La literatura siempre puede dejar una huella, entonces hace 11 años que tuvo esta idea de mezclarlos justamente para tener esta posibilidad. Algo también que es muy importante es que tenía ganas de hacer participar al escritor, y entonces en este caso vamos no solamente a tener un escritor escondido, escribiendo y que nunca vemos, sino un escritor que va a estar presente en la tarima para compartir justamente con la huella que va a dejar la bailarina. Performance que se mostraron con éxito en la ciudad de Armenia. Y en el municipio de Filadelfia, Caldas, se realizará los días 11 y 12 de mayo el vigésimo primer encuentro de escritores Danilo Cruz Vélez con el fin de promover la escritura en la región. La cita es el próximo jueves y viernes en el municipio de Filadelfia, Caldas, donde se realizará el vigésimo primer encuentro de escritores, el cual cuenta con participación de autores regionales, nacionales e internacionales. El encuentro de escritores de Filadelfia, en esta versión, pues se ha decidido sacar todas las actividades o la gran mayoría a los espacios públicos para entrar en una comunión más amplia con el público. A diferencia de años anteriores, se van a realizar una serie de programaciones artísticas y culturales que van a reforzar la participación de los poetas y escritores en el evento. Este encuentro se ha nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio y se encuentra inmerso en la memoria colectiva de sus habitantes. Prográmense los amantes del cine porque el próximo jueves 11 de mayo en el Cineforo del Papel a la Pantalla que realiza la Secretaría de Cultura en el Centro Cultural Lucy Tejada de Pereira se proyectará y debatirá la película Dolores Clayborne. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Sin Estrés. Nos vemos mañana con más información. Chao, feliz noche. Andrea, muchísimas gracias. Una feliz noche. Mañana nos vemos con más información. Entre tanto, un macabro hallazgo hicieron ciudadanos en Quimbaya. Encontraron solo las extremidades inferiores y superiores de una persona dentro de un costal. El CTI de la Fiscalía busca el resto del cuerpo para determinar su identidad. En zona rural entre Quimbaya y Alcalá, en el norte del valle, campesinos hallaron dentro de un costal las piernas y los brazos de una persona que aún no ha sido identificada. Hacia un guadual que prácticamente es a la ronda de una quebrada, eso es en un barranco, se sentía un olor fuerte, un olor de descomposición o la misma presencia de aves de carroña. Las patrullas del municipio de Quimbaya hacen un rastreo, hacen un barrido de todo el sector y se encuentran con una bolsa blanca, con una estopa blanca, un costal de fibra. Y al abrirlo se ven ahí unos restos humanos, unas partes del cuerpo de una persona. El CTI de la Fiscalía avanza en las diligencias judiciales para encontrar las otras partes del cuerpo de la víctima. Se adelantaron hartos urgentes, ayer una inspección técnica acaba de ver, en la vía que conduce de Quimbaya a Alcalá. Nosotros estamos en proceso de investigación, fueron unas partes del cuerpo que se encontraron, estamos en esa etapa de investigación, no ha podido ser identificado ese cuerpo. Al parecer es un típico caso de venganza personal en la que indican las autoridades. Se presenta con frecuencia en el norte del Valle del Cauca y no se descarta que sea relacionado con tráfico de drogas en la zona. Antes de finalizar, Daniela y televidentes, quedó en libertad sin necesidad de tener que presentarse en un juez de calidad de garantías, el joven que agredió con arma blanca a varias personas dentro del exclusivo sector de 2150, este importante centro nocturno en la ciudad de Manizales. El hecho se registró el pasado fin de semana, cuatro personas resultaron lesiones. Rubén, y momento de despedir a todos los televidentes que nos acompañaron durante la emisión de Telecafe Noticias. Recordarles, mañana a partir de las 8 en punto de la noche con toda la información del Triángulo del Café. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!